En el nombre poderoso de Jesús, proclame esa gloria, provoca la gloria del Espíritu Santo En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús Oh alma mía, gloria al Rey, gloria al Rey Aleluya, gloria al que vive, te adoramos Señor esta tarde y bendecimos tu nombre Glorifica a tu Dios, glorifica a tu Dios Hay un gran pueblo para adorar y proclamar la promesa del Dios de los cielos Aleluya Gloria a Dios Vamos a adorar y a alabar el nombre de Cristo Jesús ¿Cuántos vinieron a alabar a Cristo Jesús? ¿Cuántos vinieron a exaltar al Señor? ¿Cuántos tienen gratitud en su corazón? ¿Cuántos tienen esa gratitud en su corazón? Denle un fuerte aplauso al Señor Y los dejo con el tuyo canaán Amén, amén, amén ¿Cuántos han traído sus manitas para alabar al Señor? Amén ¿Trajo sus manitas para Dios? ¿Trajo sus gargantas, su voz para al Señor? Amén Así que Vamos a decir así esta tarde Esta tarde nos vamos a gozar Y nos estamos gozando en el Señor Y nos seguiremos gozando con el Rey de Reyes y Señor de Señores Y nos ayuda con sus palos en esta tarde ¡Gracias! 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 Esta tarde nos vamos a usar con Jesús en la sabedadero Esta tarde nos vamos a usar con Jesús en la sabedadero Con Jesús el Nazareno, invitamos al Espíritu Santo a que este culto lo ponga bueno. Invitamos al Espíritu Santo a que este culto lo ponga bueno. Sí, sí, lo vamos a gozar, sí, sí, lo vamos a gozar. Sí, sí, lo vamos a gozar, sí, sí, lo vamos a gozar. Cuando nos gozamos en Cristo. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Muévete, tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Y esa montaña se moverá, se moverá, no se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá. ¿Cuánto lo creen? En el Salmo 22 La Biblia lo testifica En el Salmo 22 La Biblia lo testifica Que el alabito en la alabanza Que el alabanza en la vida Que el alabanza en la vida Y si te alabas te gozas Y si te alabas te gozas Y si te alabas Y si te alabo me gozo Y si te alabo me gozo Y si te alabo me gozo Y si te alabo Cuántos alabamos en nombre de Cristo Y es su nombre Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete Tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá A ver cuánto le dan un aplauso a Jesús esta tarde Él es nuestro Salvador Él es tu Redentor Él tiene que ser tu Señor Para que Él te bendiga Él te prospere Como a nosotros el Señor Nos ha bendecido Pero no con cosas materiales No, porque las cosas materiales muchas veces son perecederas Son pasajeras Nos ayudan mientras estamos en la vida Pero la bendición es la vida eterna que el Señor nos ha dado Amén ¿Cuántos van para Canaán? ¿Cuántos estamos en el camino? Jesús es el camino Vamos con sus manitas para el Señor Este culto ya comenzó en acción de gracias para el Señor Vámonos a Canaán, aleluya Vámonos a Canaán, aleluya Vámonos a Canaán, es difícil de llegar Jesús es el camino Es difícil de llegar Jesús es el camino Jesús es el camino Jesús es el camino Jesús es el camino Vámonos a Canaán Si el Espíritu de Dios se mueve en mí Yo canto como David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí Yo canto como David Yo canto, yo canto, yo canto como David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí Si el Espíritu de Dios se mueve en mí Y yo canto Vamos para el Señor Y yo canto Así es fuerte la mano Música 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos a Canaén! ¡Aleluya! Es difícil de llegar, resucridos el camino ¡Vámonos a Canaén! ¡Aleluya! 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 ¡Vámonos a Canaén! ¡Vámonos a Canaén! ¡Aleluya! ¡Vámonos a Canaén! ¡Aleluya! ¡Vámonos a Canaén! ¡Aleluya! ¡Vámonos a Canaén! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias!